Soy de una tierra muy hermosa, soy de una tierra llena de sol Soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón Valles, quebradas y el Congo, mujeres que cautivan mi corazón Capitales, cacautales, grandes, leales, nos anuncian que ya estamos en la convención Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres De Quillabamba yo he venido, en Quillabamba yo he crecido Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres De Quillabamba yo he venido, en Quillabamba yo he crecido Soy de una tierra muy hermosa Soy de una tierra llena de sol, soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón Valles, quebradas y el Congo, mujeres que cautivan mi corazón Capitales, cacautales, grandes, leales, nos anuncian que ya estamos en la convención Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres De Quillabamba yo he venido, en Quillabamba yo he crecido Quillabamba, ciudad del eterno verano Punto 3 Punto 4 Punto 4 Gracias.